Presentamos Recomendación Digital, una nueva forma de dar a conocer Blen desde la aplicación. Ingresa en el apartado de pedidos. Abre la pestaña Recomendación Digital y Enviar Recomendación. Escribe el nombre de la persona a quien recomendarás el producto y selecciona la opción si es promotor o cliente. Encontrarás varios mensajes predeterminados. Elige el que más te agrade. Puedes encontrar los productos por nombre o código. Elige uno de los flyers para adjuntarlo. Puedes elegir hasta tres elementos por recomendación. Por ejemplo, dos productos y un flyer, un producto y dos flyers, tres productos sin flyer. En la siguiente página te aparecerán los productos y flyers seleccionados y la opción de crear una nota de voz personalizada para adjuntarla en la recomendación. Por ejemplo, Hola Estefanía, tengo un par de productos especialmente para ti. Te invito a conocerlos. Selecciona la opción de ícono de música y envíalo por medio de WhatsApp. Para enviar la información del producto, selecciona el ícono de compartir y envíalo por WhatsApp. Así de fácil es dar a conocer todos los beneficios que Blen te ofrece. Recomienda desde tu app Blen.